La Expo Hoy Langas México, que hoy inicia, se presenta en medio de un entorno de oportunidades que se abre para la industria petrolera, alentadas por los planes que ha delimitado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de revitalizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, además de la construcción de la refinería en Dos Bocas en Paraíso. Sean todos bienvenidos. Tabasco está encaminado a ser. finalmente pues la sede petrolera del país y hermosa sin duda se va a consolidar como la capital energética del país. No vamos a permitir el chantaje en Tabasco en contra de los inversionistas de la inversión pública y de la inversión privada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.